¿Qué tal amigos? Buenas noches, sean todos bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda José Manuel Dopazo. Comenzamos. Tras el llamado sacudón realizado por el mandatario nacional, la Ficale General de la República, Luis Ortega Díaz, reiteró que el Ministerio Público seguirá trabajando en la lucha contra la corrupción. Luis Ortega Díaz informó que trabaja en la repatriación de los bienes y dólares del exgobernador del Estado de Aragua, Rafael Licea, quien es acusado de corrupción. El presidente de Fede Cámaras, Jorge Roy, celebra la creación de un organismo para reducir la burocracia y ve con buenos ojos los anuncios del llamado sacudón. La ministra de Comunicación e Información, Delsi Rodríguez, la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jaqueline Faría, y el alcalde del municipio, Libertador, Jorge Rodríguez, anunciaron que todo está listo para el primer festival internacional de cine. El presidente de Conce Comercio, Mauricio Tancredi, espera que el nuevo tren ministerial en materia económica anuncie acciones para enfrentar la crisis que atraviesa el país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se reúne a esta hora con el nuevo Gabinete Económico para definir estrategias en materia de seguridad y soberanía alimentaria. Para la mesa de la unidad del gobierno nacional, ratificó el curso de un modelo económico y social a su juicio fracasado, desechando las oportunidades de hacer los cambios que exige el país. Miguel Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz, instó a los militantes del PSUV a mantenerse alerta ante los grupos que pretendan desestabilizar el país. Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, expresó que los nuevos nombramientos hechos por el Ejecutivo Nacional representan un engaño a la población. El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional, el general en jefe Vladimir Padrino López, dictó una clase magistral con motivo del aniversario de la Universidad Militar. Tras los anuncios realizados por el presidente Nicolás Maduro, el coordinador nacional de Primera Justicia, Julio Borges, calificó el hecho como falta de planificación por parte del gobierno. El ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Ayman El Trudy, informó que este domingo se realizará la explosión controlada del antiguo puente en Santa Cecilia, aquí en la capital. Para el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, el presidente Nicolás Maduro, decepcionó a los venezolanos y a su propio tren ministerial con los cambios que anunció. El gobernador de Anzuate, Aristóbulo Isturis, informó que aumentarán las medidas de seguridad en centros de salud públicos. Enkel García, director de Econométrica, considera positivo que el Ministerio de Petróleo y la presidencia de PDVSA no sean dirigidas por la misma persona. El gobernador de Carabobo, Francisco Meliás, informó que durante su gestión ha logrado aumentar la matrícula escalar en 13%. Los obispos de Caracas rechazaron lo que consideran la manipulación e instrumentalización del Padre Nuestro por parte de simpatizantes del PSUV. La gobernadora del estado de Monagas, Yelixi Santaella, respaldó los cambios en el gabinete ministerial anunciado por el Ejecutivo Nacional. La alcaldesa de Marca y Buebelín Trejo de Rosales, espera que los cambios realizados en el gabinete de gobierno resuelvan los problemas del país. El diputado William Ojeda aseguró que los cambios ministeriales permitirán un aumento de la producción nacional. La dirigente María Corina Machado calificó como una burla para los venezolanos los cambios anunciados por el presidente Maduro. La viceministra de Turismo, Esther Hernández, destacó que más de 7 millones de personas se han movilizado en todo el país durante la temporada vacacional. Continúan los reconocimientos en Noticiero Benevisión. En esta oportunidad, a la Asociación Civil para el Desarrollo del Fútbol, galardonó a Noticiero Benevisión y al periodista Jesús Marín, a también al equipo de deportes, por la cobertura del Mundial de Fútbol Brasil 2014. Como parte de la campaña acoso escolar, nuestra compañera Elianta Quintero participó en la conferencia de prevención de violencia escolar organizada por Fundafe. En materia de sucesos, en Zulia, un hombre recibió un disparo en la cabeza cuando varios sujetos intentaron robarle su vehículo. El 6 EPC maneja el móvil pasional en la muerte de dos oficiales del ejército, cuyos cadáveres fueron localizados dentro de un apartamento en Fuerte Tiuna, aquí en Caracas. Seis presuntos delincuentes fueron abatidos en el sector Campo Alegre de Maracay durante un enfrentamiento con funcionarios de la policía de Aragua y el 6 EPC. La Casa Blanca confirmó la autenticidad del video donde fue decapitado el periodista Steven Zutloff. En los deportes, el venezolano Víctor Martínez se alzó con el premio al mejor jugador del mes de agosto en la Liga Americana. Amigos, muy buenas noches para todos. La película Libertador competirá por una nominación al Oscar 2015, mientras que según un diario italiano, los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, estarían a punto de divorciarse. Todos los detalles los tendremos aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Amigos, El Imparcial, también en radio por el Circuito Nacional, Melodía Estéreo. Los invitamos a no perderse. Las emociones de corazón esmeralda, hoy a las 9 de la noche, por Benevisión. Eliminar la violencia en los niños escolares es tarea de todos. Yo me uno a la campaña del noticiero Benevisión. Elimparcial, también en radio por la noche. Elimparcial, también en radio por la noche.